En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, un nuevo conflicto geopolítico reaviva las tensiones que oponen a Occidente con Oriente. Desde noviembre de 2022, tanto el gobierno ucraniano como las autoridades de la OTAN denunciaron que Irán le había suministrado drones de combate a las fuerzas de Vladimir Putin para su campaña contra Kiev, y en diciembre de ese mismo año, estas sospechas fueron confirmadas por Teherán. La utilización de drones iraníes para atacar objetivos civiles en Kiev y otras ciudades fue tomada como un involucramiento directo por parte de Irán en la guerra que el Kremlin conduce contra Ucrania, y el bloque occidental no solo pidió el cese de la cooperación, sino que también analiza posibles represalias contra el país de Medio Oriente. En un contexto plagado de conflictos políticos que amenaza con dividir nuevamente al mundo entre dos regiones militarizadas con voluntades opuestas, Irán ha quedado entre la espada y la pared, ya que debe responder por su connivencia en una guerra que ha sido condenada por todas las organizaciones internacionales. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente, ya que te contaremos todo sobre la alianza secreta entre Rusia e Irán. Si algo ha quedado demostrado en la guerra de Ucrania es la importancia de los drones en el campo de batalla moderno. Estos dispositivos probaron su enorme valor especialmente del lado de Kiev, ya que al actuar como bombarderos sigilosos, veloces y sorpresivos, lograron detener el avance de las brigadas de blindados rusos durante los primeros meses de la invasión. Decenas de tanques destruidos, dañados o abandonados en las carreteras del este de Europa, convirtieron al Bayraktar TB2 en el gran protagonista del inicio del conflicto y en el mayor defensor de los accesos a Kiev. No obstante, a medida que el ejército ruso avanzó desde el Donbass hacia el centro de Ucrania, se pudo ver que también contaba con drones que utilizó para asediar las ciudades. Esto llamó la atención de Occidente, ya que la Federación Rusa no ha diseñado ni fabricado drones militares destacables en los años recientes, a excepción de los Salakai B y los Lancet, aunque se los considera anticuados. Luego de una investigación más minuciosa, las autoridades ucranianas descubrieron que el Kremlin estaba operando los drones suicidas Yahid-136, cuyo origen industrial es ni más ni menos que Irán. Se trata de robots aéreos no tripulados que cargan con explosivos de alto impacto, que también suele recibir el nombre de munición merodeadora, ya que no tiene ninguna otra función más que lanzarse contra un objetivo y estallar. Si bien el Yahid-136 se encuentra por detrás de otros drones contemporáneos, especialmente los desarrollados por Estados Unidos, su atractivo principal es que es extremadamente barato, sobre todo para una potencia como Rusia, y se estima que su valor puede ir desde 10.000 dólares hasta 50.000 en sus versiones más costosas. El Yahid-136 tiene un alcance de entre 1.800 y 2.500 kilómetros, mientras que su velocidad máxima es de unos 185 kilómetros por hora. No se conoce con certeza las bombas que carga, ya que en teoría los iraníes solo enviaron las naves a Rusia, y el Kremlin se encargó de instalar los explosivos que creyeron convenientes. Por sí solo, el Yahid-136 no es un elemento extremadamente peligroso, aunque sí puede causar daños significativos. Es el hecho de que sea accesible lo que lo vuelve un problema en el campo de batalla, ya que Rusia habría comprado unos 2.400 drones kamikazes. De esta manera, el gigante euroasiático no debe lanzar una sola munición esperando que alcance su objetivo, sino que puede disparar una docena de drones suicidas con tal de que alguno dé en el blanco. Según algunos datos recabados por medios de información de Occidente, la Federación Rusa habría lanzado más de 400 Yahid-136 entre septiembre y diciembre de 2022, y tan solo un cuarto de estos habrían impactado en sus blancos, mientras que el resto habría causado daños colaterales. Este es un punto importante, porque es la raíz de la denuncia formal que la OTAN y Ucrania extendieron frente a la Organización de las Naciones Unidas para indicar que Irán fue partícipe de crímenes de guerra en connivencia con Rusia. El motivo puntual es que los denunciantes aseguran que las fuerzas de Putin no utilizaron los drones suicidas contra objetivos militares, sino que atacaron estructuras civiles, especialmente plantas eléctricas y edificios de vivienda. Esto llevó a la muerte de muchos inocentes, además de que dejó a millones sin luz. Otro de los blancos predilectos de las bombas kamikaze fueron las líneas de agua corriente en algunas regiones densamente pobladas, lo que también privó de agua a cientos de miles de ucranianos. Estas acusaciones apuntan a que Rusia sea castigada por crímenes de guerra, al mismo tiempo que inmolucran a Irán por proveer el material bélico. La ONU aceptó las denuncias e intimó a Irán a cesar toda connivencia con Rusia, con la amenaza de castigar al país si así no lo hicieran. Si bien Teherán negó rotundamente los dichos de la OTAN y de Kiev, a finales de noviembre de 2022 apareció una prueba contundente de su involucramiento en el conflicto, cuando 10 efectivos de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica fueron hallados muertos en Crimea luego de un bombardeo aéreo ucraniano. Los indicios llevaron a creer que estos hombres fueron enviados por Irán para asistir a las tropas de Putin en el manejo de los Yajir 136. Frente al hallazgo, Teherán no tuvo más opción que admitir que había vendido miles de drones kamikazes a los rusos, incluso desde antes del comienzo de la invasión. No obstante, el gobierno iraní negó cualquier involucramiento en el uso de los mismos, especialmente en relación a la designación de objetivos civiles en los ataques. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian, negó que su país hubiera brindado bombas junto con los drones y aseguró que todas las decisiones operativas fueron tomadas por el ejército ruso. Al mismo tiempo pidió que las autoridades ucranianas enviaran a Teherán los datos sobre los daños causados por los Yajid para ser analizados y determinar si los drones iraníes fueron causantes de daños entre la población civil. El ministro Abdullahian aseguró que la postura de Irán en relación a la guerra es que llegue a su fin, que la paz en Europa sea garantizada y que los exiliados puedan regresar a sus hogares. Incluso planteó que habían coordinado una reunión con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleva, para tratar el asunto, pero que fue disuelta debido a presiones por parte de Estados Unidos. Todo indicaría que los norteamericanos prefieren resolver el asunto a su manera, tomando acción directa contra Irán, nación que se resiste a caer frente a la potencia norteamericana. Aún no queda en claro qué tan profunda es la alianza entre los iraníes y los rusos, ya que el país de Medio Oriente también ha estrechado lazos con Estados Unidos de vez en cuando, y su programa nuclear actual depende en gran medida de las políticas exteriores de Washington, que pueden facilitar o dificultar el desarrollo del mismo año a año. Esto debería ser suficiente para amedrentar a los iraníes de continuar enviando armamento a los rusos. Aunque si tenemos en cuenta que Ucrania ha recibido miles de millones de dólares en armamento, es comprensible que deban existir evidencias para detener cualquier embarque contra Rusia. Según fuentes cercanas a Kiev, en diciembre de 2022 Rusia habría recibido 450 drones más para utilizar contra Ucrania, y esto va de la mano con los constantes ataques contra presas hidroeléctricas, centrales de energía e instalaciones de agua potable, que han aumentado exponencialmente en la región del Donbass y en las cercanías de Crimea. Si el gobierno iraní queda implicado en todo este asunto, seguramente deberá pagar un alto costo por hacer negocios con el Kremlin. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.